Lecciones de un curso de milagros, lección 175. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. 159. Doy los milagros que he recibido. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. 160. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. 160. Yo estoy en mi hogar. 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 3. 160. Yo estoy en mi hogar. 3. 160. Yo estoy en mi hogar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.